Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Ansu Fati es el mayor talento que tiene el Barcelona seguramente junto con Pedri. Pero es verdad que el chaval pues ha sufrido muchas lesiones últimamente y su estado físico sigue siendo una incógnita. Pues bien, una fuente muy importante y de las más cercanas al club acaba de dar una noticia, la verdad es que es sorprendente. Uno de los grandes objetivos de Jean Laporta para la próxima temporada junto con Lewandowski quiere quitarle el número 10 a Ansu Fati. Y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que el crack portugués Bernardo Silva. Pues yo aquí voy a dar mi opinión. Para que Bernardo Silva le quite el número 10 a Ansu Fati, primero lo tiene que demostrar en el campo. Y ahí lo dejo. De todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos muy bien. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!